Empleados públicos comienzan a presionar por el reajuste salarial del presente año. Los representantes de los trabajadores antes del mes de junio presentaron las propuestas a la Secretaría del Trabajo. A la fecha no han sido escuchados. Bueno, con la crisis que estamos viviendo en este momento, todos los trabajadores, y no digamos la gente que no tiene un empleo, es una crisis permanente. Por lo general estamos en calamidad doméstica porque no hay capacidad de compra. A raíz de eso las organizaciones sindicales hicieron un planteamiento que se le entregó hace un par de meses atrás a la Ministra del Trabajo para que lo trasladara a la Presidenta. Entonces se está esperando una respuesta de ser posible, dejar negociar este año y dejar negociado ya para el 2023. De manera unificada los sindicatos y representantes de los trabajadores presentaron las iniciativas y ya están en la mesa de la Ministra del Trabajo, Ministerio de la Presidencia, y ya está en la mesa de la Presidenta de la República. Hace unos meses presentamos de manera unificada una propuesta de reajuste de salario a la Ministra del Trabajo, que es la que maneja el tema del Gobierno de la República, representación del Gobierno. Y le hemos presentado la propuesta. Ellas la pasaron a su ubicación de, ¿cómo se llama, legal? Y hemos tenido información, ¿verdad?, que ya la propuesta ha sido revisada o la solicitud ha sido revisada por el Departamento Legal de la Secretaría de Trabajo, en el despacho de la señora Ministra, y ella estará, ¿cómo se llama?, dando, enviando comunicación a cada uno de los actores que representamos a los diferentes sindicatos, asociaciones. Además de presentar las propuestas salariales, ya fueron socializadas en las diferentes secretarías y esperan las convocatorias para iniciar la negociación al ajuste salarial del presente año y el 2023. Así es que estamos esperando que en los próximos días ser llamados todo el sector sindical de Honduras para comenzar la negociación de una nueva propuesta de reajuste salarial y beneficios colaterales para el año 2022-2023. Esto lo queremos hacer de forma integral, todos los sectores de los empleados públicos integrados en las tres centrales obreras, la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la Central General de Trabajadores y la Confederación de Trabajadores de Honduras. Estamos acercándonos ya al mes de septiembre, cuando el gobierno tiene que tener estructurado y presentado su presupuesto, por eso decimos nosotros que puede ser una negociación para este año, que se dé una parte este año y la otra parte que sea a partir de enero del 2023, como se ha hecho en las negociaciones anteriores con el gobierno anterior. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y la edición de Alejandro Flores, les informó Nelson Sorto.